Con un roquín y una blusa especial, una mirada insinuante y fatal de ella, toda la onda me lleva a la mitad de esa, a la que te trae la cañeta de ella. No, 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 no. No, 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 no Esa mujer que yo pasaba me ha despertado con las hermanas, por eso busco sin descansar a esa mujer. Un putín y una blusa especial, una mirada insinuante y pasada, toda la onda te lleva a la belleza, una mirada insinuante y pasada, toda la onda te lleva a la belleza. Un putín y una blusa especial, una mirada insinuante y pasada, toda la onda te lleva a la belleza. Esa mujer que yo pasaba me ha despertado con las hermanas, un putín y un perro al viento y falla con el sol, la de la vida al con la guasa, esa mujer que yo pasaba me ha despertado con las hermanas. Un putín y una blusa especial, una me ha despertado con las hermanas. Un putín y una blusa especial, una brisa especial, una blusa especial, la de la vida al con la guasa, esa mujer que yo pasaba me ha despertado con las hermanas. Música Música Te vas, nada me deja decir Todo te llevas de mí, mi corazón y mi vida Es solo un retrato que doy Por que nos vemos los dos Música 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 Música